...que Rolly armó todo el escándalo de David y que Florcita se prestó. Y hoy nos visita el Juan Diego Flores del Camal de Hierbateros, Tongo. Hoy en Ponte al Día. Así es. Hoy día viernes, hoy viernes me toca. Hoy viernes me toca, pues me toca. Me toca descansar, me toca descansar. Señoras y señores, tenemos un invitado muy especial. El novio de Florcita, ¿eh? Realmente esto es preocupante. Todo el mundo comenta estas cosas de Florcita que pasa con un chicherito, con el otro. Y esta mañana hemos traído a la Visito. ¡Un aplauso fuerte para la Visito! Hola, ¿cómo estás? ¿Ustedes creen que soy? ¿Ustedes creen que soy? ¡Que cante! Soy. ¡Canta! ¿Quieres que cante? ¡Ay, sí! ¡Canta! ¡Dale una palma! ¡No cante! ¡Dale una palma! ¿Sigo acá? ¿Quién quiere estar? Ya, siéntate, oye, Davidcito, Davidcito. ¡Qué linda! ¡Habrá una ponchadita a sus ojitos! ¡Qué lindos los ojitos que tienen! ¡La ponchadita a sus ojitos! ¡Jame, jame, jame! No vayan a confundirnos, soy Goku. Viene el novio. ¿Cómo estás, Davidcito? ¡Qué varonil este! Que se ha caído en un vaso de leche, todo de blanco. Parece palomo, palomo linal. ¿Hay preocupación en usted? ¿Se le han parado los pelos? ¿Se han metido en el enchufe? He venido a defender mis derechos porque... ¡Qué dirá, Genaro! ¡Ay! Que no quiere ver nada con las locas. No, pero ¿quién dice que soy? No, no, hay... Se comenta su modo de hablar, todo finito. Yo no soy. ¿Qué te pasa? Yo no soy. ¿Cuándo he sido? ¡Ah! ¡Qué lindo camarógrafo! Es de peluquita, camarógrafo. ¿Cuál es? ¿El centro? Sí. Está bueno. ¿Usted realmente está enamorado de Flor? ¡La amo, la amo, la amo! Hola. ¿De qué tiempo la amo? Me gustan sus vestidos. ¿Cómo le queda? Le queda lindo. ¿Y cómo se lleva con la suegra? ¡Ay, su colorete! Me encanta su colorete. Ah, no, cuando se pinta su boquita de caramelo realmente. Usted también usa su colorete, ¿no? Realmente su... ¿Qué se va a echar aquí, su polvito? Su boquita. No, pues ya, eso es un toque. Pero que se usa, ¿tú también usas o no usas? No, lo que estamos esperando, también tenemos una sorpresa, un invitado muy especial. Mi suegro. Su suegro. Augusto Polo Campos. Mi suegro. Gran compositor. Está por llegar, todavía parece que... El tráfico. A todos aquellos que están diciendo que soy, los voy a morder. Los voy a adivinar. ¿Acaso soy? Yo no soy. Parezco, pero no soy. Soy enamorado de Florcita. Bueno, esto ya es un escándalo. ¿Qué le hablé de escándalo? El manager, por ejemplo, ha salido con una mentira realmente que ha llamado la atención, acusándolos a ustedes de cosas realmente que dan vergüenza, ¿no? Este es un escándalo que conmueve a toda la afición que es a ustedes. Yo por eso me salí del grupo. Porque hay demasiado hombre. Digo, porque hay demasiado escándalo. Bien, vamos a ver estas imágenes, a ver qué nos dicen estas cosas. A ver qué nos dicen. Yo soy éxito grande de Escándalo Escándalo. Estamos acá. Y me votaron por macho. Y voy a contar todo. Ese Roski, el manager, el tapatodo, sabe muy bien de que todo esto ha sido armado. ¿Para qué? Para que lo contraten. Porque al grupo no lo contratan ni para cantar en polladas. Pero Rolly, te lo dije. Yo no me voy a prestar para tu cochinada. Ahora, por tu culpa, David no me habla. No te hablas, Tazal, porque es el suicidio, pime. Estoy deprimido porque ahora todos los que hemos pertenecido al escándalo creen que somos del otro equipo. Y las chicas no quieren salir con nosotros y solamente nos invitan sus hermanos. Esto no es vida. David, regresa con nosotros. Formemos nuestro grupo Las Escandalosas. Estamos acá. Está perjudicando mi carrera. Estas cosas lo perjudican. Va a formar otro grupito, me dicen. Sí, sí, va a formar otro grupito de los almos bellos. Ahora ya tenemos a tu papi. Ha llegado tu papi. No me va a pegar. ¡A gusto Polo Campos! Muchas gracias. ¿Cómo estás, Augusto? Bueno, quiero decirle a usted, amigo Guillermo, voy a dedicarle esta copla. Escuche esta copla. A ver. Escuche esta copla. Susy me dio una linda flor, pero para serle sincero, no me gusta este chichero. Y no es porque sea un malero, pero creo que a este ya le han averiado la coliflor. Bien, sí, realmente. Miren esa pinta de Dragon Ball gay. De verdad, ¿cómo creen que mi hija va a estar con esta espécimen? ¿Usted cree que su hija está enamorado de esta cosa? Bueno, no sé. No, perdónenme, perdónenme. Ya imagínese usted, mis nietos, ¿qué nietos me va a dar este? Parece un chofer de carroza, no realmente. Miren, yo quería preguntarle, ¿le ha afectado, le ha bajado la presión, ha tenido problemas en su salud, Augusto? Bueno, fíjese que no, porque yo le atribuyo esto, como dice ese gran dicho, lo que se hereda no se hurta. Yo he barrido con todos, usted sabe, todas las mujeres guapas de Lima han estado con este pechito. Y hasta ahora, ¿qué? Hasta ahora. Tengo una de 19. ¿Una de 19? ¿Años? No, de 19 soles. Ya, ya, ya. Pero hasta ahora, y por eso mi hija, mi hija ha salido a mí y sale con tanto chicherito. Pero este, este no me gusta, oiga usted. Quiero enviar saludos para todo. No entra la familia, este. Para Jaime, para Jorge, para Gabriel, para Danilo, para todo, para Ricardo, para Chom, para todos ellos. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, por primera vez que viene, Tongo. Tongo, ¿cómo está Tongo? Primera vez que vengo, primera vez. No, no es primera vez, no es Tongo. ¿Qué tal Tongo, cómo te sientes? Bueno, me siento contento. Muchos comerciales. Me siento contento de estar aquí, pues, con los chistosos. Sinceramente, primera vez que vengo, es la primera vez. Muchas gracias. Primera vez que viene, pañal. Sinceramente. Tongo. ¿Es o no es? ¿No quieren invitar a Tongo? Tongo, yo quería hacerte una preguntita, acá, el que está a mi lado. ¿Es o no es? ¿Quién es ese de pasta? David, David, David. David, que tumbó a golear. Ah, el novio Fucita. Ah, ya, sí, sí, sí. ¿Ah, lo conoces? Eso no es Tongo. ¿Cómo lo va a ser? Mira, oye. Esa mueca. Dios mío. Soy macho. Es, es de otro rebaño, es de otro rebaño. Bien, después vamos a estar con Tongo, que nos va a interpretar nuevas, nuevas canciones, Tongo. Te quiero dedicar una copla, Tongo, escucha. La gente del pueblo y de ella se regocija cuando ve a Tongo. Y mucha gente lo toma por Mongo, pero él no tiene la culpa de que la gente lo elija. Ese es un gran copla. Hay rima, ¿no? Hay rima. Hay rima. Él es mi papá. Él es tu papá. Sí. Por favor, por favor. Este no puede entrar a la familia, mire. Prefiero a Coqui de Perú y no a este. Pero usted me contaba, ¿no? Qué linda flor, qué hermosa flor, qué hermosa es. Y canta feo. Esa chiquilla. ¿Qué feo canta? ¿Usted le compondría un basecito? No, a este no hay quien lo componga. A este no hay quien lo componga. Este ha nacido fallado ya. Este no lo compone nadie. No lo compone nadie. Ni un basecito, ni un basecito. Bueno, no. ¿Qué le puede...? Aquí ya no compone balance, nada. Se ha tirado al abandono, ¿no? Sí, pero bueno, a este le dedicaría ayer montañas, hoy solo escombros. Miren esto. Es una piltrafa. Qué hermosa flor. Qué hermosa flor. Prefiero al cachorro Zavala. Yo también. Así es. Bueno, otro escándalo realmente que nos llama mucho la atención, la Angie. Esta chica pues realmente ya la jueza ya la había dicho, la había dado instrucciones. No andes con escándalos, no es por ustedes, no es por otros escándalos, haciendo tonterías. Ven acá, no iba a las citaciones, no iba a firmar todas las semanas, así que ya la jueza ha tenido que ponerlo. ¿Usted llora por eso? Sí. ¿Usted ha estado en la sombra alguna vez? Lloro porque yo quiero que me defienda su abogado. Su abogado le parece bien. ¿Qué le parece este problema del año? Bueno, lamentable. Y le quiero dedicar una copla también a Angie Jibaja. Bueno, a Angie Jibaja. Una copla. Angie Jibaja es una chica que no es una piltrafa. Y esa jueza que le inculpa, que no tiene la culpa de ser una renegada. Y espero que esta sentencia a Angie le sirva para hacer un mea culpa. ¡Ay, qué bonito! Oiga, qué agilito. Estoy brillante hoy día. Estoy brillante. Estoy brillante. Parece que esto le ha dado aliento porque está usted medio caído. La posición baja. Es que ver este patito, este Dragon Ball gay, me inspira y me motiva. Me inspira para hacer composiciones. Y pobrecita, la han metido presa a Angie Jibaja. No, no es para llorar. Es un escarmiento a la chica descarriada. Vamos a ver las imágenes. El próximo desfile de Angie Jibaja será en Santa Mónica Fashion. Dos años de prisión. Pobre loquita. ¿Qué dice su abogado? Es injusto. Dos años de cárcel por orinar en la calle. Yo tuviera cadena perpetua. A ver, si es injusto en estos dos años. Le llevará fruta. Vas a ir a visitarla. Va a perjudicar tu obra. Pero claro, Angie con todos los escándalos me llenaba la hueca. Menos mal que tengo a Fadi. La jueza la ha sentenciado a Angie por meterle un combo a una chica. Me parece excesivo. Yo le pego a mi enamorada y a todos los que están aquí juntos y a mí nadie me va a meter preso. Tranquilo. Es el Perú. Ahora lo único que falta es que sentencien a Fadi por alimentos. Ahí sí, me corta de piso y mano. Tendría que cerrar la boca por duelo. Fadi, ¿dónde está?